Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes. Bienvenidos a la sesión número 4 del curso Elaboración y Presentación de Tesis, correspondiente al día 29 de marzo del año 2022, por parte de Cursos Libres de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Hoy vamos a ver lo que corresponde a la segunda sección del anteproyecto, cuando ustedes lo están elaborando, anteproyecto o protocolo o diseño de tesis, como ustedes le quieran llamar. Esa segunda sección se llama marco referencial o marco teórico, es lo que vamos a estar hablando del día de hoy. También recalco, si ustedes están haciendo el anteproyecto, repito, se habla de secciones. Ahora, si usted está haciendo el informe final de su tesis o el informe final de cualquier tipo de trabajo académico que necesite presentar, entonces estamos hablando de capítulo. En este caso sería el capítulo número 2, que sería el marco referencial o marco teórico. Eso es lo que vamos a abordar el día de hoy. Otra situación, vamos a dar una información previa para aquellas personas que tienen acceso a la plataforma de wedding de la Facultad de Ingeniería y que están debidamente inscritas en este curso. Ya se encuentran habilitados los seis mosaicos, cuatro que son de las cuatro sesiones que estamos llevando. Ya está abordado el mosaico que dice marco teórico, donde está el material de apoyo para que ustedes lo puedan ver y lo pueden descargar. Ahí se encuentra también la presentación de la clase del día de hoy. Número 1. Número 2, también estuvo habilitada una semana más para aquellas personas que por algún problema tuvieron algún inconveniente con haber subido su primera tarea. Esa tarea sí ya no se va a volver a habilitar. Ahí era únicamente que ustedes colocaran el título de su posible tema de investigación o de su posible tema de tesis que ustedes fueran a trabajar. La mayoría pues lo cumplieron. Ahora aquellos que no, pues lamento mucho, pero ya no se puede habilitar. Se les dio dos oportunidades para poder subir esa tarea. Y la otra noticia es aquellas personas que ingresen a la plataforma de wedding, que repito que están debidamente inscritos, por favor ingresen al mosaico donde dice tareas y exámenes. Ahí les va a aparecer su primer examen parcial. No se van a asustar, yo sé que algunas personas solo escuchan la palabra examen y como que ya les da un estrés, una paranoia o un miedo propiamente. Ese examen consta de cinco preguntas. Yo creo que algunos ya lo hicieron o algunos ahorita mismo lo van a empezar a asar. Eso lo hacen en tres minutos, hacen ese examen propiamente. Donde ustedes ingresan, buscan donde dice, ahí va a aparecer tarea, esa no, abajo va a aparecer propiamente donde dice el primer examen parcial. Ahí ustedes entran y van a tener la modalidad de poder contestarlo ahí en la misma plataforma. Se va a colocar la nota más alta que ustedes saquen o que ustedes logren obtener. Digamos que en la primera, en el primer intento ustedes sacaron 21 puntos, por decir algo así. Bueno, si ustedes quieren mejorar la nota, vuelven a repetir el examen, no hay ningún problema ahí, todo es de falso y verdadero, así de sencillo. Y si en la otra, pues sacaron 35, 35 de la nota con que ustedes se van a quedar. Si en una sacaron 14 y en otra sacaron 7, pues 14 sería la nota. O sea, va a ser la nota más alta. Y ahí mismo el examen les va a hacer el proceso de calificación y retroalimentación para aquellas personas. El examen vale 35 puntos más los 15 que llevan de la tarea número 1, pues ya están llevando 50 puntos. En este caso, ya algunos ya tienen, propiamente les falta muy poco para poder ganar este curso en punteo. Porque aparte está la asistencia. Que después les voy a enseñar cómo se hace el proceso de asistencia aquí en Meet para que ustedes estén tranquilos. Porque siempre pregunta más de alguien cómo estamos con el proceso de asistencia. Repito, automáticamente Meet ya me está pasando la asistencia en el momento en que ustedes se conectaron, cuánto tiempo estuvieron y en el momento en que ustedes abandonan o se vuelven a ingresar. Después, al finalizar la clase, les voy a enseñar todo ese procedimiento para que ustedes estén tranquilos en ese aspecto. Bueno, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta que ustedes quieran decir propiamente antes de iniciar con la clase. Cedo el uso del micrófono para que alguien pueda hacer alguna pregunta o algún tipo de comentario. El examen, perdón, antes de que se me olvide, el examen tiene toda esta semana, o sea, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo y lunes. Hasta el lunes, a las 23 horas con 59 minutos, tienen tiempo para hacerlo. Realmente, como les digo, más se van a tratar en ingresar a la plataforma que contestarlos. O sea, ese examen lo hacen como en dos, hasta mucho tiempo estoy perdiendo dos minutos, dos a tres minutos propiamente. Y ahí ya les colocas a punteo y yo después ya me encargo del proceso de hacer los cuadros. Pero eso ahí para que ustedes lo vayan a decir. Tienen toda la semana, empezó ese examen desde el viernes de la semana pasada, algunos ya constantemente están revisando sus plataformas y ahí pues ya algunos ya empezaban a llenar o contestaron ya el examen. Para aquellos. Ahora, aquellas personas que no tienen acceso a la plataforma y nuevamente al finalizar voy a colocar mis dos correos o algunos ya lo tienen propiamente para pedir el material de apoyo y que ahí ustedes puedan tener tanto la presentación del día de hoy como otro material que a ustedes les pueda servir. Entonces, no sé, alguna duda antes de iniciar propiamente ya con la clase. Bueno, entonces voy a iniciar con compartir pantalla propiamente en este momento para que podamos ya iniciar el proceso. Bueno, el marco teórico en sí, vaya Elizabeth, el marco teórico es una de las partes más importantes que se tienen en todo proceso de investigación. Algunas personas confunden que el marco teórico es propiamente hacer un glosario en ese sentido y algunas personas creen que hay que poner infinidad infinidad de conceptos, infinidad de información dentro de ese apartado o dentro de esa sección o dentro de ese capítulo. Por favor, cuando ustedes estén haciendo el anteproyecto, lo recomendable, lo que se les recomienda a la persona, eso se lo tendría que decir tanto el asesor como se lo tendrá que decir propiamente la persona que los está guiando, o en este caso, obviamente, es que en el anteproyecto, ese marco teórico debe andar entre 15 a 25 páginas. Es lo que se recomienda para las personas para poder desarrollar ese marco teórico. Ahora, en el informe final, ese informe final debe tener alrededor más o menos de 40, 50, 60 páginas. No se preocupen, ahorita estoy ingresando a la presentación de PowerPoint, no se preocupen si aparece en negro esto. Entonces, ese marco teórico o marco referencial propiamente que es el que nosotros estamos abordando, o es el que vamos a estudiar el día de hoy, es propiamente un proceso en el cual el estudiante va a tratar propiamente de dar a conocer sus puntos de vista, sus teorías, sus conocimientos, y poner en práctica todo eso que le han enseñado a lo largo de la carrera o a lo largo del tiempo que ha estado en la universidad. Es propiamente aquí ya es ejecutar todas esas acciones o ejecutar todos esos procesos que a ustedes les han enseñado en ese tiempo, en ese debido proceso. Entonces, el marco referencial o el marco teórico, de las dos formas se conoce. La mayoría pues lo conocemos solo como marco teórico, pero el marco referencial propiamente es, en sí, la concepción que usted tiene o la descripción propiamente del problema o del fenómeno que a usted le está llamando la atención y que usted propiamente ya lo detalló en el marco anterior, en el marco conceptual. Se recuerda cuando usted hizo el planteamiento del problema, cuando usted hizo propiamente lo que era la delimitación, cuando usted escogió ese grupo, esa comunidad o esa institución, y cuando usted fue planteando sus objetivos, objetivos generales y objetivos específicos. Aquí es donde usted propiamente está explicando qué es lo que usted pretende hacer en la tesis. Primeramente nosotros tenemos que saber o tenemos que distinguir qué es en sí, qué es una teoría. Por eso se le llama marco teórico, pero también en la metodología moderna se le puede poner como marco referencial porque vamos a hacer referencia a cierta información en ese aspecto. Para eso nosotros tenemos que tener claro qué entendemos por teoría. La palabra teoría proviene del griego terium, que significa observar, contemplar, y es precisamente lo que usted va a hacer a lo largo de la investigación, a lo largo de su trabajo de campo. Usted va a observar ese fenómeno, lo va a describir, va a hacer referencia a ese fenómeno en un determinado tiempo, en un determinado lugar, con un determinado grupo propiamente. Y a través de una propuesta, a través de un axioma o de un sistema lógico, usted va a proponer una posible solución a ese problema. Esa posible solución se llama hipótesis, que la vamos a ver la otra semana propiamente. Esa hipótesis es la respuesta que usted le está dando a la pregunta que usted hizo en el planteamiento del problema. Pero previamente debe de explicar esa base teórica, esa argumentación científica, sobre la base de que usted está trabajando o va a trabajar propiamente. Recuérdese, en el anteproyecto usted va a hablar a tiempo futuro. En el informe final, usted habló o va a redactar a tiempo pasado, porque ya hizo la tesis. También en la teoría, usted puede presentar como esencia, como un nuevo aporte, como un nuevo conocimiento, una nueva teoría. Y eso está en usted en su completo derecho de hacerlo, en ese sentido. Usted puede poner una teoría sociológica, una teoría psicológica, una teoría económica, una teoría histórica, no sé, dependiendo de su carrera a la que usted está estudiando. Algunos asesores no les parece esto, porque dicen, ¿cómo es posible que alguien que esté sacando un pregrado o una licenciatura se anime a hacer una teoría? Claro que sí, ustedes son, de alguna forma, personas con ese amplio conocimiento y que lo pueden hacer en ese sentido. Y no hay ningún tipo de inconveniente. Algunas personas, cuando elaboran su tesis, propiamente, aquí viene un famoso mito que existe entre algunas personas, que toda tesis a puro tubo tiene que llevar hipótesis. No necesariamente, usted puede trabajar su tesis sin necesidad de hipótesis, porque usted va a hacer una descripción historicista, o usted va a hacer una descripción documental del problema y va a hacer referencia a ese problema. Y ahí viene la situación de por qué se le llama marco referencial. Entonces, el marco referencial o marco teórico, en sí, tiene la característica de que el estudiante, o en este caso, el investigador, propiamente, va a, de alguna forma, a dar a conocer, o va a reseñar, o va a tomar posición respecto al problema de estudio. Recuérdense, desde el marco anterior ya no estamos hablando de tema de tesis, estamos hablando de problema de estudio. Y eso usted ya lo planteó en el marco, en lo que era propiamente planteamiento del problema, en la delimitación, se recuerdan cuando vimos esos criterios, y también los detalló un poco en los objetivos. Aquí es donde usted ya va a abordar a mayor profundidad ese problema, o esos problemas de estudio que a usted le llame la atención. Entonces, nosotros tenemos que saber, primero, para qué nos va a servir la teoría. La teoría nos sirve para poder explicar, para poder describir un problema en ese sentido. Aquí es a través de aquellas famosas preguntas, ¿qué, cómo, cuándo, dónde? ¿Por qué está surgiendo ese fenómeno? ¿Por qué está surgiendo ese problema? ¿Desde cuándo viene? ¿Cuáles son las causas, los orígenes? ¿Cuáles son los efectos positivos o negativos que está dando ese problema sobre determinado grupo o sobre determinada comunidad? ¿O los problemas que se den al interior de una empresa o al interior de una institución? No sé cuál va a ser su campo de acción. Aquí tiene que ver mucho esa delimitación que usted planteó anteriormente. Entonces, esa teoría, propiamente, nos va a servir para describir el problema. Porque aquí viene algo, y siempre se los voy a recalcar, y creo que hasta a algunos los voy a aburrir, pero es la verdad. Recuérdense, usted es el experto del problema. Usted escogió el problema. Nadie se lo impuso. Usted escogió un tema, se lo aprobaron, pero en ese tema usted está encontrando problemas. Y en base a esos antecedentes del problema, y en base a esa delimitación, planteamiento del problema, en base a esa justificación, usted se ha vuelto aún más experto o más detallista sobre eso. Y eso usted lo hace a través de la lectura. Recuérdense, ustedes tienen una biblioteca, crearon una base de datos, lo que hablábamos hace 15 días, cuando crearon ustedes esa biblioteca física o esa biblioteca digital. ¿De qué me sirve descargar todos los libros de la universidad? ¿De qué me sirve descargar todos los libros de la biblioteca propiamente, si no los voy a leer? Aquí yo me tengo que centrar única y exclusivamente aquellos libros, aquellas revistas, periódicos, tesis, tesinas, monografías, o cualquier tipo de trabajo académico que vayan enfocados hacia el problema. Porque ahí voy a empezar yo a hacer análisis propiamente. Y eso es lo que algunas personas siempre encuentran ese obstáculo. Lo vimos desde la semana pasada, el famoso parafraseo. Es que aquí es donde usted va a aportar descripción del problema, va a, de alguna forma, aportar definiciones o palabras claves, pero con sus palabras propiamente. Usted va a empezar a deducir ese nuevo conocimiento, usted va a empezar a deducir ese nuevo aporte que le va a dar. La mayoría de personas, recuerdan, lo dijimos de la semana pasada, están acostumbrados a que cuando hacen el marco teórico, solo hacen el proceso de copiar, pegar, imprimir. Eso no sirve para el marco teórico. Eso cualquiera lo hace. Se trata de que usted, a través de las diferentes lecturas que está haciendo de todo ese material, de toda esa biblioteca que usted tiene, y que usted ya la catalogó, pues ahorita va a empezar a proponer ese nuevo conocimiento, esa nueva teoría. Y eso es lo que a usted le va a permitir deducir propiamente, para que más adelante puedas presentar una posible respuesta parcial o total respecto a la posible solución a ese problema. Que dijimos anteriormente, que es la famosa hipótesis en ese sentido. Pero se trata también de que usted le explique a las personas que vayan a leer su trabajo, en este caso el anteproyecto, o el informe final, que entiendan cierta terminología, entiendan cierta descripción del grupo, y entiendan cierta descripción del lugar donde usted está trabajando. Usted lo conoce, pero la más gente no, pues en ese sentido. Entonces, el marco teórico en sí es propiamente la parte más importante, es una de las partes más importantes dentro de cualquier tipo de trabajo académico. Porque aquí el marco teórico también se trabaja en monografías, se trabaja en EPS, se trabaja en artículos científicos, se trabaja en tesis en ese sentido. No hay ninguna diferencia. Es el mismo marco teórico, no hay que cambiar nada. Pues la misma forma que usted vaya a hacer un marco teórico en una tesis es lo mismo que usted presentaría si fuera un EPS. Pues que hay algunas personas que yo les decía, van a ver un par de clases que son iguales. Y es precisamente, esto ya lo vimos en EPS propiamente, cómo se elabora el marco teórico. Aquí ahora lo estamos viendo en la tesis, pero es lo mismo, no hay otra forma de poder explicar eso. Entonces, el marco teórico va a cumplir tres funciones. La primera función es poder ordenarme. Aquí ya viene también mucho esto en este sentido. Se recuerdan que ustedes en algún momento, tal vez en su carrera, más que todos los que son de administración, pero todos en algún momento, todos, en algún momento ya sea en la universidad o a nivel medio, se recuerdan que han llevado algún curso que se llame administración de empresas o algún curso que se llame organización de empresas. Y dentro de ese curso, había una unidad que se llamaba las etapas del proceso administrativo. Aquí viene precisamente que empecemos a aplicar esas etapas del proceso. Aquí ya viene la famosa planeación. También viene la famosa organización de ustedes mismos como investigadores. Si ustedes de alguna forma han ordenado, han catalogado y han presentado a través de una buena lectura esa bibliografía que ustedes tienen, tanto física como digital, les va a permitir de alguna forma tener la sustentación para su investigación. Si ustedes ya tenían esa biblioteca ordenada, catalogada, ahora que necesitan hacer este marco teórico, pues de alguna forma lo van a empezar a usar. La semana pasada yo les indicaba que cuando ustedes estaban haciendo los antecedentes del problema, y estaban leyendo tesis, por ejemplo, se centraran únicamente para hacer antecedentes del problema en lo que era la introducción, lo que era propiamente el marco metodológico, en lo que era el capítulo 4 de presentación e interpretación de resultados, y que le dieran conclusiones y recomendaciones. Esos apartados o capítulos son los que les servirían para hacer el antecedente del problema. Ahora, para hacer el marco teórico, vuelvo a utilizar esos mismos libros, o esas mismas tesis, o esos trabajos académicos, y voy a leer precisamente ese capítulo 2, que se llama marco teórico. Voy a ver cómo estos autores explicaban cierta terminología. Yo la voy a leer, pero no la voy a copiar textual. Tengo que parafrasear, tengo que interpretar lo que estas personas estaban diciendo. Entonces, ahí ya voy a poder identificar esas fuentes primarias, secundarias o terciarias. Depende de dónde esté sacando yo la información. La segunda función que va a permitir o que me va a ayudar el marco teórico es propiamente para tener una misión y una visión personal hacia los aspectos metodológicos. ¿Se recuerdan? Ustedes en los objetivos específicos indicaban qué tipo de técnicas o qué tipo de instrumentos según ustedes iban a utilizar o van a utilizar propiamente para el desarrollo de su tesis. Ahí ustedes colocaban desarrollar encuestas, desarrollar entrevistas, desarrollar cuestionarios, desarrollar preguntas de no sé qué. Ahí estaban indicando esas técnicas e instrumentos. Aquí hay que describir o hay que explicar qué es cada una de esas técnicas propiamente, qué es cada uno de esos instrumentos. Aquí es donde nosotros debemos de dar esas definiciones. Porque cuando nosotros, dentro de 15 días, veamos el marco metodológico, ahí ya no tengamos necesidad de explicarle. Sencillamente solo decimos, vamos a elaborar una muestra estratificada o no estratificada, vamos a utilizar una entrevista semiestructurada o no estructurada, no sé cuáles van a ser sus técnicas o instrumentos. Existen más de 3.000 tipos de técnicas. Cuando veamos el marco metodológico vamos a ver algunas propiamente. No vamos a ver solo eso de entrevistas y encuestas. Entonces, para eso me sirve propiamente en el marco teórico, para poder dar esas definiciones. Y lo tercero, la tercera función es que le va a facilitar tanto al investigador como al lector propiamente tener cierta identificación o cierto entendimiento de las palabras claves que se necesitan para el desarrollo de la tesis. Recuérdense, esas palabras claves las puedo sacar del título tentativo que colocamos en el marco conceptual, también las tengo en el planteamiento del problema, también las tengo en la delimitación, y si es posible hasta en los objetivos de alguna forma. Aquí explico entre unas cuatro o cinco palabras claves que son la esencia propiamente del contenido que yo voy a abordar o del contenido que yo elabore propiamente para hacer la tesis. Entonces, sobre esa base ya teniendo esas funciones que cumple este marco teórico o marco referencial, vamos a ver cómo se divide este marco referencial o este marco teórico. La primera sección del marco referencial o marco teórico es donde vamos a describir el problema. Aquí es propiamente donde usted va a describir a través de una monografía propiamente las características de la comunidad, las características de ese fenómeno o las características de ese problema, en ese sentido. Usted aquí describe en aspectos de la comunidad, digamos, aspectos económicos como son los medios de producción en esa comunidad, en esa aldea, en ese municipio o en ese departamento o describe usted aquí propiamente si está trabajando en una empresa, en una institución, pues empieza a hablar propiamente de los antecedentes de esa empresa, empieza a hablar de la misión y visión. Ojo en esto, si vamos a hablar de misión y visión, nosotros tenemos que darle una interpretación a eso que la empresa está manejando, a los objetivos, a los estatutos. No es solo de venir y de copiar lo que hace la gran mayoría. Misión, copiar tal y como está en la empresa, pero usted de alguna forma puede dar algún tipo de aporte, puede dar algún tipo de mejora o usted puede proponer una nueva misión. Que le hagan caso a una empresa es otra historia y eso realmente a usted no le sirve o no le interesa por decirlo de alguna forma. Usted está de alguna forma presentando ese conocimiento a aquel que se los quiera recibir o no, pues en ese sentido. Entonces, aquí en la descripción del problema, usted habla propiamente del lugar donde usted va a trabajar, habla de la comunidad, habla de la empresa, describe los medios de producción, describe los aspectos políticos de la comunidad, cómo está conformado ese gobierno local, qué tipo de municipio es, si es de primera, segunda, tercera o cuarta categoría. También describe los aspectos de medios de comunicación, describe los medios de educación, los medios económicos, todo lo que usted necesite. Porque recuerde, es cierto, usted conoce el lugar, entre comillas, usted lo conoce porque usted ha ido a visitar ese lugar, esa comunidad propiamente, pero los lectores no, en este caso el asesor o el encargado de metodología no, pues probablemente, para eso no sirve, o cualquier persona que venga posteriori a su trabajo y que vaya a leer este marco teórico, tiene que saber, voy a poner un ejemplo, pues eso no me sirve como referencia, pues usted hablaba que va a trabajar en Misco, en el municipio de Misco, departamento de Guatemala, pero algunas personas van a decir, yo ni sabía que existe un municipio que se llame Misco, pues probablemente, para eso no sirve, ahí estamos haciendo la referencia propiamente a la descripción del problema, explicar las causas, motivos y orígenes de ese fenómeno. La segunda sección es hablar de los antecedentes del grupo, o sea, con quién voy a trabajar propiamente, ese grupo que a mí me interesa propiamente para poder ver si ese grupo está siendo afectado o beneficiado con la solución parcial o total a ese problema, es el grupo que ustedes necesitan describirlo propiamente, y ustedes van a buscar información de diferentes fuentes, en este caso ya sea fuentes primarias o fuentes secundarias, le van a preguntar a las personas cuáles son las características o rasgos de ese grupo, imaginemos, usted está trabajando con jóvenes de primero básico, por decirlo de alguna manera, de la escuela Los Patitos Felices, pues le va a preguntar en este caso a los maestros de esa escuela o de ese instituto, al personal administrativo, a la dirección, a los padres de familia, pues si es posible hasta puede tener algún tipo de reunión con el pastor o con el sacerdote o con el grupo de vecinos para que le den información de cómo es ese grupo, para que usted la pueda presentar, porque las demás personas que vamos a leer su trabajo no lo conocemos en ese sentido, y también usted se debe de presentar ante ese grupo, de alguna forma cómo lo fueron aceptando, a través de esa información le podrán decir, mire ese grupo es tranquilo, ese grupo es pasivo, ese grupo es de alguna forma colaborador, es un grupo empático que todo lo que usted le vaya a proponer a ellos y todo lo que usted les vaya a enseñar a ellos, ellos lo van a aceptar, usted ya va sabido de cómo es ese grupo, pero también lo tiene que describir en el marco referencial o marco teórico, como si fuera al revés, le van a decir, mire ese grupo es inquieto, ese grupo siempre da problemas, es un grupo que no le gusta trabajar, entonces usted ya va, ya va sabido con quién va a trabajar y va de alguna forma a llevar algún tipo de estrategias o algún tipo de metodología para que este grupo pues se pueda trabajar en una forma armoniosa, en ese sentido, pero hay que describirlo al grupo, por eso se llama marco referencial o marco teórico. Luego la tercera sección son las palabras claves, es lo que le va a dar sentido propiamente a la descripción de la investigación, lo que repetíamos anteriormente, usted tiene que encontrar unas cuatro, cinco o seis palabras claves y esas telas tienen el título, las tienen el planteamiento del problema, las tienen en la delimitación y si es posible, pues está en la justificación, trate de abordar palabras que usted considere que son la esencia o el campo de acción de su investigación pues en ese sentido para que las personas entiendan esa terminología, pero repito, no lo hagan tipo glosario, porque hay algunas personas que cuando empiezan a hacer las palabras claves empiezan a trabajar así, Guatemala, dos puntos, palabra femenina, lugar que significa tierra de bosques y así sinceramente, pero no hay aporte, o sea, ustedes tienen que dar a través de esa lectura su conocimiento, su aporte novedoso, su interés o en este caso la propuesta de algo novedoso para que las personas conozcan su punto de vista, que era lo que decían los propiamente, hasta usted se puede animar a hacer una teoría y eso es completamente válido, en ese sentido. Y la cuarta sección es donde vamos a detallar todas las técnicas o todos los instrumentos que nosotros necesitamos trabajar, en ese sentido, que las tenemos tanto en los objetivos o en alguna parte dentro del planteamiento del problema o dentro de la delimitación indicamos esas técnicas o instrumentos. Aquí, pues, propiamente vamos a dar definiciones o conceptualizaciones, por ejemplo, de qué sería una encuesta, de qué sería un cuestionario de preguntas abiertas, de qué sería un cuestionario de preguntas cerradas, qué es una población, qué es una muestra certificada, no es certificada, cuál es ese muestreo por evaluatorio, muestreo no por evaluatorio, no sé. Es propiamente que usted detalle esas técnicas o instrumentos que usted va a utilizar para hacer la tesis. si usted está haciendo el anteproyecto y si ha hizo la tesis y está haciendo el informe final, pues aquí tiene que ampliar más la información de esas técnicas e instrumentos que usted utilizó para hacer su tesis en ese aspecto. Entonces, como dijimos en un inicio, este marco teórico para el anteproyecto debe andar entre 15 a 25 páginas porque solo es una breve descripción de propiamente de todo lo que nosotros vamos a pretender hacer. en la metodología moderna nos aconsejan que dentro de ese marco teórico o marco referencial en el anteproyecto, sin mucho, sin mucho, citemos a unos cuatro o a cinco autores que necesitamos incluir dentro del material, ya sea con algún párrafo, con alguna frase, con alguna palabra o con alguna línea que nosotros necesitamos insertar a través de los diferentes estilos de referencias bibliográficas que podamos manejar, ya sea normas APA, las de Vancouver, las de Chicago, las de Harvard o los pies de páginas tradicionales o cualquier otro estilo de referencia que nosotros consideremos que sea el adecuado. Se trata propiamente de que el 99.99% del marco teórico sea de usted y el punto uno pues sea el aporte que va a ser de utilizar de otros autores. Esa es la idea que se persigue al elaborar este marco teórico. Pero las personas lo hacen al revés propiamente. El 99.99% pues es copia de trabajos de otras tesis, copia de trabajos de otros libros. Y es ahí donde viene el aspecto de la famosa piratería o viene ese aspecto donde cuando se les pasa por la plataforma de su unidad académica se detecta ese amplio margen de error o ese amplio margen propiamente de copias de otros materiales. Es que tiene que ser con sus palabras. Muy aparte es que usted a la citación, ahí sí ya no estamos cayendo en ese aspecto de piratería. Usted debe citar a ese autor o esa frase o ese párrafo pero después debe hacer su aporte de ese parafraseo porque copiar por copiar cualquiera lo hace en ese sentido. Esas son las cuatro secciones que debe de llevar mi marco referencial o debe de llevar mi marco teórico. Ahora vamos a ver cómo debemos de elaborarlo. Ya tengo todo ese material ya he recopilado toda esa información ya tengo esas tesis ya tengo esos libros esas revistas cualquier tipo de trabajo académico que yo necesite para o que he consultado o que vaya a usar para elaborar o ampliar mi marco teórico porque en el informe final como se lo dijimos al inicio ahí tengo que ampliar cierta cierta información que vaya a trabajar a lo largo. Entonces ahorita vamos a ver cuáles son esas partes o cómo se elabora en sí ya el marco teórico. Es aquí donde ya empezamos propiamente. El marco teórico se divide en tres secciones propiamente ya elaborando ya tenemos todo el material. Aquí vuelvo a repetir aquí empieza algo de lo que se conoce como organización personal. Repito yo no sé cuánto tiempo ustedes a la semana o al día le vaya a dedicar propiamente a hacer su tesis. Lo dijimos la semana pasada si para lo que era el marco conceptual me pude haber llevado uno o dos meses propiamente porque recuérdense ustedes tienen su tiempo ustedes le dedicarán una hora al día o dos horas al día o le dedicarán tres horas a la semana yo no sé ahí ya depende de su organización depende propiamente de su aspecto de planeación en este caso planeación personal depende del aspecto de un cronograma que usted haga porque aquí empezamos a manejar aspectos de cronograma ya sea que usted haga un cronograma en estilo GAN o un cronograma en estilo PER eso lo vamos a ver cuando veamos los aspectos de cómo se elabora el cronograma pero eso es lo que usted tiene que entender propiamente es organización personal repito la semana pasada se los decía no me vayan con la idea de que yo le voy a dar 24 horas por 7 días a la semana propiamente eso es imposible nadie lo hace usted tiene otros compromisos aunque usted solo se dedicara a estudiar hay algunas personas que tienen esa dicha esa ventaja esa suerte como lo quieran ver de que solo se enfocan a estudiar los 4, 5, 6 años de la universidad solo se dedicaron nunca no tuvieron otros compromisos pero usted tiene compromisos familiares compromisos sociales compromisos deportivos religiosos compromisos con su pareja o sus parejas no sé propiamente eso ya es decisión ya de usted pero requiere organización entonces ¿cómo vamos a elaborar entonces en sí el marco teórico? el primer apartado o la primera sección de ese marco teórico es lo que se conoce como antecedentes es aquí donde vamos a incluir los antecedentes de la comunidad o los antecedentes de la institución más los antecedentes del grupo propiamente es donde vamos a unir esos dos apartados que hablábamos anteriormente tenemos que describir hacer esa monografía o hacer ese tipo de ensayo pero en este caso sería un ensayo académico porque no estamos dando un punto de vista sino que estamos dando un aporte con base teórica en ese sentido ¿dónde vamos a describir? en este caso es donde lleva algunas partes que usted podrá insertar a través de las referencias bibliográficas por ejemplo la fecha de fundación o si usted lo sacó a través de una monografía de un personaje o de alguna persona que ha creado la historia de ese municipio o la historia de ese departamento lo que algunas personas se acostumbran a hacer es empezar describiendo al departamento sus aspectos políticos sus aspectos económicos sus aspectos sociales sus aspectos culturales y luego pues ya van de alguna forma profundizando en el municipio y si van a ir a trabajar a una aldea en aldea eso ya será decisión de usted si está trabajando en una comunidad si está trabajando en una empresa pues debe hacer la descripción de los estatutos debe hacer la descripción como decíamos anteriormente de la misión y la visión debe de hablar de la historia de la empresa debe de hablar propiamente del grupo también de ese grupo o departamento que a usted le interesa dentro de la empresa o de ese grupo de estudio en el cual va a estar dentro de la comunidad propiamente eso es lo que usted va a colocar en esa primera sección ya propiamente cuando está elaborando el marco teórico la segunda sección era lo que decían ese uso de las palabras claves es lo que se conoce como la base teórica propiamente usted va a buscar esas cuatro o cinco palabras claves que es lo que se recomienda propiamente y va a ir a buscar información ya sea por libros revistas periódicos o cualquier tipo de trabajo académico usted las lee propiamente hace la interpretación de esos autores y aquí las parafrasea repito esto es propiamente un conocimiento novedoso un conocimiento distinto a lo que otras personas hacen aquí donde algunas personas cometen ese gran error empiezan a hacer ese marco teórico de doscientas trescientas terminologías o doscientas o trescientas palabras como dije desde un inicio lo vuelven tipo diccionario o lo vuelven una enciclopedia o se recuerdan ustedes también cuando lo hablamos en la segunda sesión se recuerdan cuando hay algunos asesores que ese marco teórico lo vuelven extenso eso lo hablábamos en la segunda sesión aquel asesor que propiamente ya sabe que a usted le aprobaron el tema ya sabe que usted ya hizo el marco conceptual y ahora viene ese asesor que no lo tiene que hacer propiamente pero viene aquel asesor que le impone a usted las palabras claves es cierto vamos a manejar palabras claves pero cuatro o cinco pero allá como lo dijimos en esa clase hace quince días hay asesores que le dicen miren aquí están los diez conceptos que usted tiene que manejar tiene que buscarme por cada concepto me tiene que buscar a diez autores y me lo tiene que hacer de diez páginas cada autor imagínese diez por diez por diez estamos hablando de mil páginas para hacer un marco teórico solo en el anteproyecto ahora imagínese cuando tenemos que hacer ya el informe final de cuánto nos va a salir eso pero ni siquiera en una tesis de postdoctorado se maneja así ese tipo de marco teórico entonces el marco teórico es usted el experto usted va a escoger las palabras usted dice bien usted de alguna forma se las va a presentar al asesor y de alguna forma van a tener un debate con esta persona con este asesor mire licenciado yo tengo mis cuatro o cinco palabras que son estas 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 y estas y lo que pretendo hacer o pretendo abordar en la base teórica es esto esto y esto entonces lo está presentando a él él podrá decirle mire yo considero que esa palabra no porque esto y esto empieza un debate pues por ejemplo o empieza una discusión si quiere una discusión teórica una discusión donde demuestre ojo en esto que ustedes ya son profesionales que ustedes conocen o tienen amplio conocimiento de esa de esa base teórica entonces van a hablar ya como abogados van a hablar de alguna forma como psicólogos como arquitectos como ingenieros como médicos no sé cuál es la profesión que usted está abordando pero lo van a hacer con sus palabras pues podrá ver en algún momento que usted tal vez se esté equivocando al buen asesor ahí le va a decir mire eso no está así por esto y esto y esto entonces usted va a decir bueno creo que tiene razón lo que él dice ¿cómo también usted podrá decir no licenciado yo no estoy de acuerdo con eso por esto y esto y esto es el famoso debate propiamente que tiene que hacer usted no tiene que de alguna forma creer que todo lo que el asesor le está diciendo es cierto y eso usted ya lo sabe en la universidad no le crean todo a los catedráticos porque en algún momento ese catedrático pues está dándoles algo que no es verdadero pues en ese sentido y luego la tercera sección es lo que decíamos la explicación de la metodología o la explicación de esas técnicas o instrumentos que nosotros necesitamos para hacer nuestro trabajo de campo lo que decíamos es aquí donde va a dar definiciones o conceptualizaciones sobre lo que es una encuesta lo que es una entrevista una mesa redonda un panel un focus group lo que sería propiamente un cuestionario telefónico lo que sería un cuestionario por correo lo que sería un cuestionario por google phone no sé cómo lo vaya a manejar usted esas ya son sus técnicas o instrumentos que usted va a utilizar o que usted utilizó para el desarrollo de su trabajo de campo entonces aquí ya tenemos los tres apartados o las tres secciones de nuestro marco teórico en sí no sé cuánto tiempo le ha tardado hacer esto pongamos que usted lo hizo tranquilo despacio pongamos pongamos que usted lo hizo en un mes está bien pues en un mes es más que suficiente para poder hacer este marco teórico ojo yo no estoy diciendo que ya está terminado ojo yo no estoy diciendo eso sencillamente que viene usted como ya hizo su trabajo como usted ya lo parafraseó y tiene el 99.99% con sus palabras pues entonces ¿qué es lo que usted va a hacer? a ese trabajo que usted hizo a ese trabajo que usted tiene ahí propiamente le va a aplicar estos métodos que se conocen como los diferentes tipos de lectura viene usted y empieza a leer su material empieza a hacer una autocrítica a ese trabajo así como hizo usted en los antecedentes del problema así como hizo usted en esa sección empieza a leer y empieza de alguna forma a través de tiene que tener a la par su diccionario de sinónimos y antónimos un diccionario de conectores propiamente que le permita poder tener una mejor redacción recuerde hay personas que tal vez son muy buenas para hablar malas para escribir hay personas que son muy buenas para escribir pero malas para hablar pues en ese sentido entonces aquí usted va a hacer esa crítica a ver si va bien va a estudiar porque esta es una posible pregunta que les van a estar haciendo a posteriori ya sea en una reunión con el asesor o a posteriori con el encargado de metodología no es pregunta para el examen público son preguntas que le pueden hacer cuando usted tenga que presentar este material el asesor le va a decir mire usted me planteó ahí que medio de comunicación es esto y esto sobre qué base lo está diciendo pues ahí es donde van a hacer ese tipo de preguntas tiene que explorar tiene que de alguna forma tomar usted una decisión ojo a esto aquí viene toma de decisiones personales usted podrá decir creo que estoy abordando por ejemplo se está haciendo el anteproyecto creo que estoy abordando mucho sobre aspectos monográficos y muy poco sobre las palabras claves o también estoy abordando muy poco sobre las técnicas e instrumentos es una decisión de usted es como que usted mismo estuviera evaluando a otra persona pero se está evaluando usted mismo y de esa forma usted está teniendo información para poder ir a buscar mayores datos recuerden si yo les dije que no estaba terminado sencillamente ustedes hicieron ese como borrador pues de alguna forma pero ustedes lo van a ir mejorando a través de las diferentes literaturas a través de las diferentes lecturas porque recuérdense ustedes a ese trabajo siempre le van a tener que hacer una investigación informativa o una lectura exploratoria porque usted tiene que actualizarse el proceso en la investigación social es actualización yo lo tengo trabajado ahí lo hice en un mes pero debo de alguna forma ir modificándolo y debo de alguna forma ir actualizándole porque voy a encontrar material aunque aquí es donde viene un error de algunos asesores cuando algunos asesores le indican de que usted tiene que utilizar palabras claves o le indican de que usted tiene que utilizar libros o tesis de los últimos cinco años para acá porque según ellos son las tesis más recientes es el material más novedoso no necesariamente porque usted puede tener una tesis que ayer la hayan presentado que ayer fue el examen público de esa persona pero usted dice es la tesis más moderna o la más reciente que hay en la facultad no necesariamente porque esa tesis puede ser una tesis histórica que haya abordado problemas de los años cuarenta o de los años cincuenta del siglo pasado entonces no no es en sí pero obviamente un material reciente no de alguna forma como decíamos en los antecedentes del problema no usted de alguna forma no se cree en materiales de los cinco años para acá deben de buscar porque la teoría es igual la teoría de alguna forma ha evolucionado o ha cambiado a lo largo del tiempo y si usted va a los aspectos históricos podrá conocer a mayor profundidad las causas motivos o circunstancias de que dieron origen a ese problema entonces pues que usted tiene que estar informado con todo tipo de material que usted busque tiene que explorar esto es algo que a algunas personas no les gusta propiamente algunas personas se quedan solo con el material de su unidad académica es como sencillamente propiamente es solo ver un árbol pero se necesita ver de diferentes enfoques se necesita ver un bosque entero propiamente en ese sentido entonces ¿qué sucede? usted debe de buscar está bien material en su unidad académica eso nadie se lo está negando pero vaya a otras unidades académicas si yo soy de derecho pues me voy a psicología me voy a económica me voy a ingeniería arquitectura medicina podré encontrar algo que sea parecido a los términos que yo estoy manejando o algún tipo de palabras o algún tipo de descripción del lugar o del grupo en ese sentido entonces no tengo que encerrarme propiamente en solo mi unidad académica o en solo mi universidad aquí es lo que les he dicho varias veces esto requiere que usted vaya a diferentes bibliotecas a diferentes centros de documentación si usted es de la San Carlos pues no tiene nada malo que vaya a la Mariano a la Da Vinci a la Galileo a la mesoamericana y ahora tenemos la ventaja que todo lo podemos conseguir a través de la revisión de las bibliotecas virtuales pues en ese sentido entonces yo no estoy diciendo que tiene que ir propiamente físicamente a esos lugares no es necesario porque ahí usted está haciendo esa investigación exploratoria o esa lectura propiamente porque a veces se le puede pasar algún tipo de información que de alguna forma usted se ha encerrado o solo ha visto ese árbol lo repito tiene que ver todo el bosque propiamente un buen investigador o un buen tesista tiene que tener amplitud tiene que tener mente abierta a diferentes enfoques entonces a través de esa información puedo de alguna forma hacer lo siguiente recuerden ya tenía mi trabajo ese pequeño ese borrador que había hecho entonces vengo ahora propiamente mejoro ese trabajo en base a mi autocrítica en base a esa nueva información que he recopilado esto me puede llevar alrededor de 15 días o otro mes pues si usted lo quiere hacer tranquilamente y si usted lo quiere llevar en el debido proceso porque habrá personas que me van a decir mire licenciado yo creo que su tiempo está muy exagerado dos meses para hacer un marco teórico o el borrador del marco teórico es mucho mire yo me puedo hacer el marco teórico en 15 minutos ah que bien felicitaciones en 15 minutos se lo puede echar usted pero eso es copia eso es piratería de otros trabajos en 15 minutos usted no va a poder realmente poder hacer ese proceso de informar ese proceso de exploración ese proceso del nuevo conocimiento que usted tiene que presentar a través de una tesis entonces ahora imagínese en el informe final en el informe final ese capítulo 2 va a andar alrededor de 40, 50 o 60 páginas aquí por lógica ya voy a tomar otra decisión podría yo decir en un momento bueno había puesto cierta palabra clave pero en el mismo proceso de la investigación considero que esa palabra no se adecua al proceso que hice entonces usted la puede descartar o como usted puede decir también tengo 5 palabras claves pero considero que me hizo falta 1 o me hizo falta 2 usted puede ampliar esas palabras claves ya en el informe final o como usted puede descartar algunas en el informe final obviamente voy a agregar mayor información en este caso como es mayor cantidad de páginas 40, 50 o 60 ya depende de usted propiamente de su tesis ahí nadie le puede decir nada pues en este caso pues estaría buscando mayores libros mayores tesis mayores trabajos académicos entonces los estilos de referencia que voy a utilizar ahí pues van a ser más de alguna forma un poco más detallados o más amplios al que maneje en el anteproyecto en el anteproyecto maneje 4 o 5 autores aquí en el informe final podré manejar unos 8 o 10 y volvemos siempre con la misma regla que habíamos dicho en el informe final ese 99.99% tiene que ser aporte suyo el punto 1 es propiamente o si quiere el punto 2 puede ser el aporte de otros autores repito con esos estilos de referencia que usted vaya a manejar entonces cuando ya tengo mi ese marco teórico propiamente lo dejo ahí ojo todavía no está terminado solo que lo voy a dejar por un tiempo ahí porque me tengo que enfocar a otras actividades dentro de la tesis eso lo vamos a ver cuando veamos el cronograma de Perso de propiamente cómo se elabora ese cronograma donde hay algunas actividades dentro de la tesis que puedo hacer dos o tres actividades al mismo tiempo pero hay otras actividades que no puedo hacer una o no puedo iniciar la otra si no he terminado la previa pues en ese sentido eso lo vamos a ver dentro de unos 22 días cuando veamos propiamente cómo se desarrolla el cronograma entonces eso es propiamente donde yo voy a dejar por ese tiempo ese marco teórico todavía no está terminado me voy a enfocar al marco metodológico me voy a enfocar a la hipótesis me voy a enfocar al marco administrativo ahora si ya hice la tesis y estoy en la elaboración del informe final pues me voy al capítulo 3 propiamente al marco metodológico al capítulo 4 que sería la presentación e interpretación de resultados que sería la tabulación no sé qué tipo de estrategias van a utilizar ustedes para tabular propiamente y pues me iría a las conclusiones de las recomendaciones o si yo quiero ponerle otros capítulos a mi tesis pues ya será decisión de usted pero todavía no hemos terminado el marco teórico entonces cuando usted ya ha hecho otras fases o ha hecho otras actividades eso puede ser unos 2-3 meses a posteriori usted ya tiene una ventaja recuerde que usted hizo su marco teórico usted tiene los conocimientos pero ahora cuando usted literalmente pues ya hizo el marco metodológico ya hizo el marco administrativo ya va teniendo mayor amplitud ya va teniendo una mejor misión o cosvisión a lo que usted quiere plantear entonces va a regresar en ese momento al marco teórico y que lo que usted va a hacer eso va a estar regresando entre los 2 o 3 meses pues en ese sentido que lo que usted va a hacer va a volver a leer su marco teórico ojo lo va a volver a leer y lo va a lo va a modificar lo va a mejorar porque usted tiene nuevos conocimientos recuerde ya tiene nuevos nuevos conocimientos en el aspecto de las técnicas o usted mismo con esas técnicas o instrumentos cuando hizo el marco metodológico pudo haber tomado una decisión ojo en este caso cuando estoy haciendo el anteproyecto yo puedo cambiar las técnicas puedo cambiar los instrumentos entonces si cambio eso pues tendría que cambiar el marco teórico eso es por lógico ahora en el informe final no ahí si no porque ya está aprobado el anteproyecto ya me aprobaron ese marco metodológico no lo puedo cambiar si un argumento planteo allá en el informe por ejemplo yo había puesto en el anteproyecto que iba a hacer encuestas encuestas con preguntas abiertas por decirlo de una manera pero en el informe final estoy poniendo que hice preguntas cerradas significa que es otra tesis entonces no es la misma que me aprobaron ojo en ese sentido y eso lo vamos a ver cuando veamos ese marco administrativo marco metodológico perdón entonces modifico de alguna forma voy mejorando ese marco teórico a través de la lectura a través también de tener a la par un género o una elaboración semántica puedo elaborar categorías o subcategorías o puedo elaborar mapas conceptuales eso ya dependerá de usted es aquí donde algunas personas tan largo que está haciendo el marco teórico licenciado si usted lo quiere hacer bien pues recuérdese no lo haga solo por salir del paso de una tesis piense como futuro profesional porque usted donde esté le van a pedir hacer una investigación y debe de hacer estos pasos y en una empresa no le van a estar pidiendo un marco teórico de tres cuatro hojitas pues propiamente no le van a pedir un marco teórico de tipo diccionario debe de hacer en el debido proceso porque usted recuerde usted ya se graduó y entre comillas usted sabe hacer marcos teóricos entonces empiece a manejar esos mapas conceptuales o esa lluvia de ideas o empiece a utilizar ese diccionario de conectores para ir mejorando ese marco teórico que usted ya tiene mientras usted lo mejore de alguna forma le va a permitir a usted tener un mejor léxico vocal oral o un léxico para poder escribir que esto va a ser una esencia propiamente de la parte principal de su test luego viene y hace lo siguiente ya tengo ese ese marco teórico según mi punto de vista pues ya lo fui mejorando ahora debo de manejar algo que se conoce como revisión de autores de alguna forma recuerden que yo voy a proponer una teoría en este caso voy a proponer una nueva esencia una nueva acción por decirlo de esa forma entonces ¿qué significa? que yo lo voy a comparar con aquellos autores clásicos con aquellos autores de mi propia unidad académica en el cual yo de alguna forma me podré identificar o me podré alejar de esos autores recuerden esos autores lo pudieron haber descrito ese fenómeno o ese problema a nivel macro pero yo lo estoy haciendo a nivel micro porque ellos pudieron abordar el problema a nivel de un país pero yo estoy enfocándome en el problema a nivel de un municipio o a nivel de una comunidad o si estoy dentro de una empresa ellos lo pudieron hacer a nivel macro pudiendo describir por ejemplo lo que sería una pequeña mediana o grande empresa o una empresa ya sea por capital fijo capital fijo o propiamente por el tipo de actividad a la que se dedica la empresa o por lo propiamente el presupuesto que maneja los que son de administración pues conocen esos diferentes tipos de empresas a los que existen entonces aquí yo lo voy a comparar o también de alguna forma a través de esa propuesta que estoy manejando a través de esa teoría yo de alguna forma me podré alejar de esas personas me podré alejar de esos clásicos por decirlo de alguna forma porque estoy dando un aporte estoy dando un nuevo conocimiento esta es en sí la parte más importante de una tesis dar ese nuevo conocimiento recuerda lo hablábamos hace 15 días mi tesis tiene que ser novedosa mi tesis tiene que ser original bueno si lo hacemos idealista pues ahora si usted no lo quiere por salir del paso pues esa es otra historia entonces venimos ahora y con ese material con ese material que yo ya tengo pues propiamente ¿qué hago? pues voy a buscar una persona que me lo revise así de sencillo recuerden lo vimos la semana pasada el buen asesor ojo en esto el buen asesor aquel asesor que estamos trabajando en equipo aquel asesor que estamos formando un equipo para hacer esta tesis pues él va a ir de la mano conmigo yo le voy a decir mire licenciado mire licenciado mire maestro mire maestra mire doctor mire doctora no sé qué grado académico tenga él o ella propiamente mire ya tengo terminado según mi punto de vista el marco teórico o el marco referencial quisiera que por favor usted me lo pudiera revisar lo que dijimos hace 15 días el buen asesor pues le va a decir está bien no hay ningún problema para eso estoy yo aquí para ayudarlo entonces tráigame el documento impreso o tráigamelo digital no sé cómo se lo vaya a pedir entonces si usted se lo lleva impreso pues como decían el buen asesor lo va a leer el buen asesor le va a hacer algún tipo de crítica constructiva a lo que usted está presentando y le decían la metodología que los buenos asesores utilizamos lapicero azul pues lo bueno lapicero negro lo que usted debe de mejorar y lapicero rojo pues lo que está mal pues mire esta parte está mal o aquí indicó ciertos datos que no son los correctos por ejemplo aquí podría suceder algo digamos que usted dentro de la teoría pongamos que usted dentro de la teoría indicó de que Chetulul está en Petén por decir algo así entonces él le va a decir mire compañero esto no es así ese dato está errado ese dato no es correcto entonces él está informando ahora ese es el buen asesor pues en ese sentido pero sabemos y algunas personas me lo han dicho en otras clases es cierto uno me va a decir licenciados que tal vez en su unidad académica o en su donde usted trabaja o donde usted trabaja en este caso en San Pablo pues así son los asesores pero en San Carlos no somos así o en San Carlos la mayoría de asesores no son de esa forma o en a Mariano o en a Galileo no son de esa forma allá pues propiamente nos van a decir yo no quiero nada por parte yo quiero todo terminado entonces esa es la esencia de ese asesor propiamente de todos modos ojo en este caso ese asesor tiene que leer el trabajo que le cuesta ir paso por paso según él al estar terminado todo le va a entender ese era ya el punto de vista de cada persona si en este caso el asesor usted ya lo conoce se puede decir que usted ya lo conoció cuando hizo los antecedentes del problema cuando él le dijo yo no quiero nada por parte yo quiero todo terminado está bien y dice ya no lo va a molestar disculpe cuando ya tenga terminado mi anteproyecto se lo voy a traer recuerden ustedes fueron a buscar otra persona esa persona ya sea alguien de su mismo nivel académico o un profesional o cualquier una persona que ustedes tengan confianza en ese sentido para que le revise los aspectos teóricos ojo en esto por favor ojo a esto ya sea el buen asesor o la persona que me está revisando mi trabajo por favor pongan la atención a esto el asesor única y exclusivamente me va a revisar los aspectos teóricos los aspectos que yo vaya a presentar esa teoría que estoy dejando de alguna manera ojo el asesor no tiene que meterse a ver aspectos de ortografía eso es más adelante esa es otra persona que no lo va a hacer pero en algunas instituciones si incluyera San Carlos el asesor se pone a decir mire que ahí le faltó el acento prosódico mire que ahí le faltó el acento ortográfico mire que después de un título no van dos puntos que mire que esa fuente no es así que mire que esos márgenes no es así que mire que aquí le faltó un punto y seguido que mire que le empiezan a dar un montón de cosas de estilo de presentación de ortografía eso no es trabajo del asesor eso es más adelante que va a haber un revisor pero eso es a más adelante en este caso no se preocupe y eso se lo explica a su asesor el buen asesor va a saber que no tiene que hacer eso se lo va a explicar a usted a la persona que le está ayudando propiamente que no se enfoquen a faltas de ortografía que no pierda el tiempo en eso más adelante las vamos a cambiar eso es cierto más adelante las vamos a cambiar pero ahorita que se centra a lo teórico que me oriente que me diga si voy bien por esa teoría que estoy presentando si voy bien con esa redacción si voy bien con la presentación de esa argumentación que estoy manejando ese es el buen asesor que tiene que hacer en este caso pues ya me revisó el trabajo entonces ¿qué hago yo? reviso el material porque él me va a decir mire compañero o mire señorita o mire caballero en la página 17 como decíamos anteriormente usted colocó que Cheturula está en Petén y eso no es así eso es en el reto de buleo o mire usted esto con algunas personas sucede esto en el caso de las fechas usted indicó por ejemplo usted estaba hablando de la reforma monetaria cuando surgió el Quexal por decir de alguna manera entonces usted indicó que la moneda perdón la reforma monetaria que dio origen al Quexal fue en 1826 usted puso ese dato de alguna manera ese dato está errado le va a decir el asesor o la persona que le está guiando es en 1926 durante el gobierno de Manuel Herrera pues en ese sentido entonces viene usted y esas observaciones ojo usted va a revisar también esas observaciones de su asesor esas observaciones que la persona le está diciendo propiamente y usted las va a confrontar propiamente de donde sacó el material digamos usted fue a va a buscar ese libro o ese material donde estaba lo de Chetulul y usted encuentra ahí Chetulul se encuentra en Rataruleo usted dice es cierto lo que el licenciado me decía no sé por qué puse yo Petén propiamente ¿cómo también usted podría hacer esto? dice bien en el libro vemos en el caso que en el libro me aparece una tesis que Chetulul está en Petén vamos a dejar por este aspecto perdón por esto que estoy diciendo que está en Petén pero el asesor me dice que está en Petén en Petén entonces yo puedo hacer de alguna forma una especie como diagnóstico voy a buscar otro material para ver quién de los dos tiene la razón es como cuando usted va con un médico cuando usted va con un médico propiamente él le va a detectar alguna posible enfermedad pero usted de alguna forma dice no, no estoy de acuerdo voy a buscar otro diagnóstico por decir de alguna forma eso también se aplica a lo que serían los trabajos bueno si usted lo quiere hacer en ese debido proceso pero alguno dice no, hacerlo con uno no más que suficiente decisión ya de usted entonces luego con uno de las fechas entonces dice el licenciado me indicaba de que la moneda quexal surgió en 1926 voy a ir a verificar los datos y usted de alguna forma dice es cierto es 1926 no sé por qué puse 1826 entonces va haciendo usted esos cambios o esas mejoras ya confirmó propiamente o ya enfatizó lo que el asesor o la persona que le está ayudando recuérdense me voy a enfocar a aspectos teóricos en este caso el asesor es lo que va a hacer me va a guiar me va a decir va bien tu misión y visión a esa teoría esos axiomas ese aspecto lógico que estás manejando va correcto o yo creo que debías de mejorarlo de esta forma ese es el buen asesor repito nada de ortografía eso no es trabajo del asesor obviamente entonces vengo y ahora reescribo ese marco teórico reescribo esos datos o esas observaciones que me plantearon no estoy diciendo que voy a hacer un marco teórico nuevo sencillamente voy a mejorar en base a las observaciones que me indicaban esas personas porque también esa persona me pudo haber dicho lo siguiente mira vas muy bien en la monografía vas muy bien en la descripción del municipio del departamento pero yo te sugiero que por favor cuando hablas por ejemplo de vivienda de vivienda rústica y vivienda formal pongas una fotografía para que las personas distingan cuál es una vivienda rústica y una vivienda formal o cuando hablas de los medios de comunicación de las carreteras hablas de que es carretera asfaltada o carretera de tracería y pones una fotografía para que la gente conozca ese lugar y algo muy importante ojo en esto pues si estoy trabajando con un grupo de jóvenes si estoy trabajando con un grupo determinado de personas pues pongo una fotografía de ese grupo para que la gente lo conozca para que la gente sepa con quién estoy trabajando porque si solo lo pongo en teoría la mayoría no van a entender puedo incluir ahí listas o puedo incluir ahí mapas o cuadros o todo lo que yo necesite para que el trabajo sea más entendido entonces luego que ya tengo esos cambios bueno aquí perdón aquí es el número 8 el número 8 ahí lo tengo ahora me vuelvo a sentar en ese sentido tengo mis visionarios y no me dicen antónimos ojo en esto ya me revisaron la teoría ya me revisaron de alguna forma los aspectos de modificaciones entonces vuelvo a redactar en ese sentido o vuelvo a mejorar ese marco teórico lo vuelvo a leer porque tengo que conocer ese marco teórico porque a través de la lectura voy a poder encontrar algo novedoso o algo distinto ojo en esto por favor ojo a este punto número 10 ahora vengo ya me revisaron la teoría ya vieron que voy mi misión y visión de los aspectos teóricos van bien encaminados pues ahora busco otra persona esa otra persona puede ser un amigo un hijo mi esposo mi esposa alguien a quien ya le tenga confianza no necesito que esa persona conozca del tema ni que conozca del problema no me interesa mejor si no lo conoce ¿por qué? porque esta persona se va a centrar a la ortografía me va a indicar aquellos aspectos que están mal por ejemplo si por ejemplo fíjate que en la página 17 tenés cuatro nombres propios en minúscula hay que corregirlo ojo también en esto si de alguna forma estoy elaborando el marco teórico o ya estoy elaborando mi informe final en la tesis pues debo de conseguir el instructivo de mi unidad académica para la presentación de trabajos finales ojo a esto por favor ese instructivo de presentación de trabajos finales ya sea de tesis tesina monografía o cualquier trabajo académico que se presente en su unidad académica ya sea que esté en Facebook o que esté en la página de internet o que yo vaya a la universidad que vaya a mi unidad académica se lo pida el encargado de metodología él me lo va a dar eso no tiene ningún problema entonces ahí van a estar ciertos detalles por ejemplo cómo se deben hacer los márgenes existen dos tipos de márgenes los márgenes asimétricos y los márgenes simétricos los márgenes simétricos son los que ya vienen predeterminados por el mismo office en este caso estoy utilizando un office pues en ese sentido yo empiezo a escribir y no le cambio márgenes y los márgenes asimétricos es propiamente donde yo sí le cambio las medidas porque el instructivo me lo está pidiendo a 2.5 superior a 3 izquierda a 2 punto derecha y a 3 inferior no sé cuáles medidas vayan a pedir en su unidad académica también voy a ver de alguna forma ahí el interlineado voy a ver también de alguna forma cómo se debe de presentar si va a ir subrayado si va a incluir sangría latina o sangría inglesa si va a ir alguna ese interlineado va a ser a 1.5 si va a ser interlineado doble o va a ser interlineado sencillo o hay otro tipo de medidas la paginación ojo en ese sentido cómo voy a enumerar esas páginas en ese sentido esto ya cuando tenga terminado tanto el anteproyecto o cuando ya tenga terminado el informe final hasta ahí voy a empezar a enumerar en ese sentido también me va a indicar qué aspectos va a llevar la introducción ojo a esto por favor hay muchos asesores que lo primero que le piden o los asesores aquel asesor malo lo primero que le pide a las personas es que haga la introducción si la introducción es lo último que se hace de dónde voy a sacar una introducción si no he hecho el trabajo pues de quién voy a hablar en la introducción va todo el contenido del trabajo entonces lo primero que me dicen haga la introducción introducción de qué le puede decir uno a usted si no he hecho el trabajo es que tiene que poner algo de lo que va a hablar entonces tengo que en ese caso ya no sería una introducción podría ser una especie como de prólogo o de tres racios pero esa es otra situación pero es lo que algunos asesores confunden entonces cuando ya tengo esas correcciones cuando ya he hecho esas faltas de ortografía ya las he mejorado porque recuérdense yo le puedo dar F7 en el office no sé qué office estén manejando ustedes pues le puedo dar F7 la computadora me puede ir marcando los errores o a través de la misma lectura pero a veces de tanto que leemos propiamente se nos pasan algunas faltas de ortografía por ejemplo pusimos volcán con B alta por decirlo de alguna forma y nunca nos dimos cuenta ni la computadora se dio cuenta de eso esa otra persona nos va a estar apoyando en ese aspecto de indicar mira esto está mal o también esa persona nos va a decir fíjate que según el instructivo los márgenes los tenés mal según el instructivo el intervenirado está mal ahí es donde estamos mejorando eso porque recuérdense cuando ya presentamos el informe final va a haber una persona que se llama revisor que se va a encargar de ver estos detalles por eso repito el asesor no tiene que meterse a ver estos detalles él tiene otra función el asesor recuerden es el que me va a ayudar a ver los aspectos teóricos el revisor se encarga de ver estos aspectos de estilo y de presentación eso lo vamos a ver en la última sesión cuando veamos cómo se presenta el informe final entonces cuando ya tengo esa corrección pues probablemente ya puedo decir ya terminé mi marco teórico no sé cuánto tiempo me ha llevado uno dos o tres meses vuelvo a repetir es la organización de usted propiamente es propiamente como usted se haya de alguna forma presentado o de alguna forma haya planificado o haya previsto o haya ese proceso de planeación propiamente para hacer su trabajo esto es organización también debe llevar a algún aspecto de control debe llevar a algún aspecto también de feedback o retroalimentación recuerda todas esas etapas del proceso administrativo en las que se lleva eso es lo que usted debe incluir no importa que no sea administrador de empresas eso ya lo vimos de alguna manera y recuerden yo les dije el marco teórico es poner en práctica todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra unidad de nuestra carrera ya sea en la universidad o a nivel medio o acaso a ustedes ya se les olvidó lo que sacaron a nivel medio aquí tienen que ponerlo en práctica pues en ese sentido entonces para concluir el marco teórico va a algunos le incluyen los siguientes elementos el estado algunos le llaman estado de arte propiamente es donde vamos a hacer toda esa revisión documental o bibliográfica y donde vamos a recopilar esas ideas o esas postulaciones o esos axiomas o conocimientos de otros autores propiamente y que nosotros lo vamos a presentar con nuestras palabras los antecedentes propiamente son todos los estudios que se han hecho relacionados al problema a la comunidad y al grupo hay como les repetía anteriormente algunas personas indican que tienen que ser cinco años para acá no necesariamente usted puede buscar material de distinta época la teoría es igual el problema es igual lo que ha cambiado a través ha sufrido alguna modificación porque los problemas sociales al igual que el ser humano evolucionan eso usted ya lo lo ha entendido a lo largo de su carrera pues en ese sentido luego tengo la base teórica donde voy a escribir propiamente esos conceptos esas proposiciones y donde voy a proponer propiamente esa terminología para que las personas entiendan mi trabajo entiendan en este caso el proyecto o entiendan el informe final ojo a esto por favor la base legal ojo a esto la base legal se refiere que yo en algún momento voy a citar algún tipo de ley no importa que yo no sea de derecho ojo yo puedo ser ingeniero arquitecto médico puedo ser sociólogo puedo ser de de qué trabajador social o sea de qué carrera pues no importa pero yo voy a necesitar citar alguna ley citar algún código citar algún reglamento citar algún estatuto citar algún algún propiamente el reglamento interno de la empresa o propiamente esa esa misión o visión que ya se volvería la base legal pero que es lo que hace la mayoría la mayoría pone en esto según el código de trabajo tal 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 cosa y ahí ponen propiamente ese código de trabajo entonces viene el asesor como lo ha leído el buen asesor pues lo va a leer le dice señorita caballero disculpe usted me pone ahí según el código de trabajo pero de dónde qué código de trabajo me está hablando entonces qué es lo que usted tiene que hacer según el código de trabajo de la república de guatemala acuerdo gubernativo 17 y un 85 del congreso de la república tiene que poner esa citación propiamente eso usted lo va a encontrar tanto en los considerandos como en el preámbulo como una parte epígrafe de la ley que usted está utilizando o de la constitución que usted está manejando ojo en eso de la constitución en este caso usted debe indicar de qué año guatemala ha tenido alrededor de más o menos de unas 10 12 constituciones si usted lo pone constitución política de la república de guatemala pues es la constitución de 1945 la de 1954 la de 1965 o la que está ahorita vigente la de 1985 debe indicar a qué año se refiere y en ese caso de la constitución pues debe indicar el capítulo la sección y el epígrafe propiamente al que usted está manejando los que son de derecho saben ese aspecto de la citación de la base legal pero también los de derecho deben utilizar algo lo que se conoce como derecho comparado el derecho comparado se refiere a que yo voy a comparar una ley voy a comparar un acuerdo por ejemplo el código de la niñez de guatemala lo voy a comparar con el salvador con méxico con honduras con nicaragua no sé de qué otras latitudes propiamente eso es en el área de derecho pero recuerden que los demás también ya utilizamos eso se recuerda cuando vimos aquellos de comparación con clásicos con aquellos que de alguna forma nos identificamos o nos alejamos que pertenecen a nuestra unidad académica o a nuestra carrera propiamente aquí en la base legal es eso propiamente donde vamos a incluir esa identificación con esos autores o ese alejamiento o en el caso de derecho pues hacer ese aspecto del derecho comparado pues en ese sentido y pues por último sería ya propiamente la definición de esos términos o la definición de esas técnicas o instrumentos que nosotros vayamos a manejar en sí aquí es donde nosotros ya hemos terminado propiamente ese marco teórico repito nos puede llevar dos, tres o cuatro meses propiamente será decisión de usted cómo se organiza cómo usted controla cómo usted de alguna forma se va estandarizando a su cronograma porque aquí empieza a manejar también cronogramas usted en ese sentido entonces para finalizar el marco teórico es propiamente donde voy a precisar el significado de mi teoría voy a precisar propiamente el problema y también voy a presentar la posición teórica mía en este caso a través de un punto de vista personal pero ojo no estoy haciendo un ensayo estoy haciendo un ensayo académico eso lo vimos en la primera reunión el ensayo es mi punto de vista pero no tengo base teórica no tengo base metodológica aquí sí aquí estoy utilizando un ensayo académico tengo esa sustentación teórica a través de la revisión de tesis a través de la revisión de libros o de cualquier tipo de material en ese sentido es aquí propiamente donde por eso se los decía en la sesión número 2 donde la gente encuentra grandes problemas cuando hace el marco teórico cuando agarra temas de moda por ejemplo la situación del COVID existe información de noticias pero esas noticias pueden ser las que se catalogan como fake news o sea noticias falsas en ese sentido no existe la sustentación teórica para manejar esos aspectos o esos temas de moda en este caso del COVID recuerden se lo dijimos en la segunda reunión a todo hay que ponerle COVID ahora no sencillamente centrémonos a un problema no metamos esos aspectos de coyuntural porque no estoy haciendo un análisis coyuntural eso es muy distinto el análisis coyuntural es donde voy a abordar el problema en un determinado tiempo en un determinado lugar aquí no porque estoy abarcando en base a lo que dicen el planteamiento del problema en base a ese campo de acción pero necesito material necesito trabajos ya científicos elaborados por otras personas porque si no estoy sencillamente recopilando datos eso es lo que usted debe entender a la hora de hacer ese proceso propiamente o a la hora de hacer ese tipo de trabajo académico o en este caso ese tipo de trabajo que usted está presentando que se llama propiamente el marco tío bueno ¿alguna pregunta? ¿alguna duda? permítame un momentito mientras me salgo de aquí porque ahorita no puedo ver el chat permítame un momentito vamos a ver que me yo vi que alguien me estaba escribiendo por el chat ah bueno entonces ¿alguna pregunta? ¿alguna duda que ustedes quieran decir? vamos a aclarar primero las dudas de la clase en este caso de la sesión del día de hoy que fue respecto al marco al marco teórico después voy a aclarar las dudas respecto a las tareas o las dudas respecto al examen parcial eso va a ser posterior y después les voy a enseñar cómo se hace el proceso o cómo se toma la asistencia a través de mi para que estén tranquilos porque algunas personas ¿cómo toma la asistencia? hay que saber cómo hace ese proceso eso lo vamos a enseñar pues en ese sentido ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? ¿algo que ustedes quieran decir? pregunten ahora estoy aquí para aclarar sus dudas aprovechen ustedes eso no sé que tienen dudas sí Cindy sí buenas tardes solo con una consulta usted mencionaba que tenemos que realizar el anteproyecto y luego un informe final cuando usted dice informe final se refiere al trabajo en sí de tesis o después del proyecto de tesis tenemos que realizar otro informe no me quedó como muy claro no sé si estoy confundiendo las cosas mire Cindy fácil el anteproyecto eso lo vimos la semana pasada el anteproyecto es una guía o es una base que me va a servir para presentar cómo voy a elaborar mi tesis de ahí voy a hablar de antecedentes planteamiento del problema de una hipótesis de lo que es propiamente el marco metodológico es cómo voy a hacer yo mi tesis ese es el diseño o plan de investigación o protocolo como le quieran llamar obviamente luego viene ya el proceso de trabajo de campo donde voy a utilizar esas técnicas que mencioné en el anteproyecto no sé si va a pasar entrevistas encuestas mesas redondas panel los foros no sé qué es lo que usted va a utilizar ir a hacer el trabajo de campo obviamente tercera fase es hacer el informe el informe final donde voy a presentar los resultados de la investigación donde voy a agregar por ejemplo la tabulación de esas encuestas o la tabulación de esas entrevistas o donde voy a presentar a mayor amplitud este marco teórico o donde voy a explicar el marco conceptual y el marco metodológico el informe final ese es el librito que usted ve la tesis propiamente ya terminada pues en ese sentido eso que usted va a presentar en su unidad académica donde usted va a argumentar o usted va a defender propiamente su punto de vista a lo largo del trabajo que usted ha elaborado ya sea tesis tensina monografía artículo científico o EPS ese informe final es la presentación de todo el trabajo ya elaborado ya hecho eso es esa es la diferencia muy bien muchas gracias ahí me queda más claro vamos a ver Gustavo por el momento todo gracias Kevin conceptualizando lo dicho por su persona quiere decir que el planteamiento del problema es la columna sí lo sustentamos con una hipótesis no necesariamente porque como repito hay tesis que se pueden trabajar sin hipótesis se puede trabajar una tesis eminentemente teórica haciendo una propuesta teórica una teoría en ese sentido es que en la hipótesis ese es otro gran mito digamos que van a trabajar ustedes hipótesis hay algunas personas que tienen el mito de que la hipótesis me tiene que salir positiva no necesariamente una buena investigación la hipótesis me puede salir negativa completamente distinto a lo que yo había planteado en ese sentido o a lo que yo había descrito me sale completamente por ejemplo que usted había puesto que cuánto es 2 más 2 si usted puso 5 esa es su hipótesis pero a través del trabajo de campo usted comprobó que no es 5 que puede ser 2 más 2 puede ser 4 puede ser 22 puede ser de alguna forma hay diferentes aspectos que usted debe tomar en cuenta la primera parte de su pregunta sí el planteamiento del problema es propiamente lo que me va a dar la esencia propiamente de la tesis pero lo de la hipótesis si usted quiere hacer la hipótesis hágala entonces si tendría lógica lo que usted dice pero si su trabajo no lleva hipótesis no necesita ese apartado puede trabajar otros otros estilos de presentación claro aquí en Guatemala la mayoría de tesis o la mayoría de asesores le dicen que tiene que llevar hipótesis eso lo vemos la otra semana propiamente los diferentes tipos de hipótesis que se presentan cómo se va a hacer esa operacionalización pero ese ya es otro proceso bueno ¿alguna otra duda? ¿alguna otra pregunta? ¿algo sobre el marco teórico? ¿algo que ustedes quieran decir? bueno ¿no? bueno para aquellas personas que tienen algún tipo de dudas respecto a la la asistencia voy a enseñarles ahorita solo que estoy teniendo un problema aquí con la compa aquí está en este momento pues voy a compartirles para ver para enseñarles cómo se pasa la asistencia para que estén tranquilos pues en el video para que se preocupen única y exclusivamente a ver los aspectos de la clase en ese sentido vaya Gustavo no hay problema Gustavo los que quieran necesiten abandonar la clase no hay ningún problema pues en ese sentido solo Gustavo antes de que se vaya no sé si hace bueno pues ahí les recuerdo si usted está inscrito debidamente que ingrese a la plataforma de wedding y pueda hacer el examen pues el examen parcial ahora si no pues no hay ningún problema Gustavo bueno entonces dice bien pues ¿cómo se hace el proceso de asistencia? vengo yo en este momento ingreso a la página ustedes ya la conocen en ese sentido ahorita les voy a compartir pantalla para que ustedes la vayan viendo entonces vengo ahorita les voy a compartir pantalla para ver que vean cómo vaya Flory no hay ningún problema entonces vengo y aquí estoy compartiendo pantalla para que ustedes vean cómo se hace ese proceso de la asistencia entonces en ese sentido entonces vengo y ingreso a la página en que ustedes ya la conocen esta es la página de cursos extracurricular o si de alguna forma ustedes la conocen ingreso yo en este momento ahorita voy a tomar la asistencia iniciar sesión en ese sentido ingreso por mi con mi con mi credencial pues aquí ya estoy automáticamente ingreso a escuela técnica en este caso al que pertenecemos lógico yo voy a entrar como profesor pues en ese sentido aquí no tengo nada que ocultar porque aquí no tengo nada de calificaciones así que no hay ningún problema en ese sentido aquí busco los cursos impartidos les doy el aspecto de buscar el curso que yo necesite en este caso para pasar su asistencia en ese sentido para que vean esto es el aspecto de la del uso de la tecnología pues en este caso no hay que estar pasando de google google form o cuestionarios en ese sentido entonces vengo aquí los cuatro cursos que yo imparto los dos de tesis y los dos de EPS busco en este caso elaboración de tesis sección B busco aquí donde dice ingresar asistencia escribo la fecha que es hoy 29 03 pero 29 03 2022 2022 2022 ahorita voy bueno vengo le doy a aceptar ya pasó la asistencia ¿bien? allá me indica quienes se conectaron y quienes no se conectaron pues en ese sentido y si la quiero manejar de otra forma pues vengo quiero sesión y en este momento también como me la manda a mí en ese sentido aquí se las voy a a presentar en ese sentido solo que permítame un momentito estoy viendo que ya no están no están bien voy a volver a compartir ingeniero disculpe no se miran pantallas ahorita voy ahorita voy es que me cerré la pantalla ahorita voy entonces vengo presentar perdón por este inconveniente entonces vengo aquí nuevamente ahí está ahorita tendría que ahí está ahí está ahí compartiendo pantalla entonces ¿cómo me la hace MIT? sencillo ingreso que tengo registrado en ese sentido entonces vengo y le doy aquí donde dice por ejemplo datos de la reunión en este caso voy a utilizar la reunión pasada entonces vengo aquí voy a cerrar esto para que no nos estorbe entonces vengo aquí y aquí en 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 un documento de Excel propiamente ahorita me lo va a estar abriendo paciente porque tengo problemas con el internet entonces aquí me indica por ejemplo en qué momento ingresaron ustedes me ingresan con el correo que ingresaron cuánto tiempo estuvieron propiamente en qué momento ingresaron y en qué momento salieron pues en ese sentido y ahí está pasando la asistencia MIT en ese aspecto y es la que yo descargo y es la que yo de alguna forma confronto con la que les di al inicio entonces esto es el aspecto de pasar a yo ni siquiera me preocupo por pasarla MIT me la está pasando pues en ese sentido ustedes cada vez que ingresan a la sesión están como que estuvieran firmando pues propiamente el documento que ustedes necesitan bueno ahora respecto al examen para aquellas personas lo vuelvo a repetir aquellas personas que entraron tarde los que tienen acceso a la plataforma de wedding en este caso ingresan ya saben ustedes cómo ingresar en ese sentido ya hay seis mosaicos están cuatro mosaicos de las cuatro sesiones que llevamos está la sesión el mosaico número cinco que serían las sesiones grabadas porque cada sesión se graba y se sube al canal de YouTube y ahí yo les comparto el enlace para que ustedes la puedan ver en ese sentido entonces ahí está y el sexto mosaico es donde dice tareas y exámenes les van a dar nuevamente los que ya hicieron la tarea pues le ingresan nuevamente ahí y van a buscar donde dice examen parcial le dan clip ahí prácticamente y ahí les va a aparecer una opción de llenar el examen son cinco preguntas de falso y verdadero no tienen nada de complicado ese examen eso ustedes lo pueden hacer en uno o dos minutos se va a colocar la nota más alta si usted en la primera la primera vez que hizo el examen pues sacó quince pues ahí lo de quince si usted quiere mejorar la nota pues vuelve a repetir el examen y ahí pues este en el otro examen sacó cuarenta digamos sacó veinticinco pues veinticinco se va a quedar con la nota el examen vale treinta y cinco si usted saca treinta y cinco ya no lo vuelvan a repetir pues treinta y cinco hace la nota con que se van a quedar treinta y cinco más los quince puntos de la tarea número uno ya llevan cincuenta entonces literalmente pues algunos ya vamos a la mitad de la clase a la mitad del curso la otra semana estamos cumpliendo propiamente la mitad son diez sesiones que va a llevar este curso entonces la otra semana vamos con según calendario pues en este caso cincuenta puntos que es la mitad y cincuenta puntos perdón cinco es la mitad del curso más adelante van a venir otras tareas para que usted pueda llegar a los otros cincuenta puntos que nos hacen falta más el examen final porque siempre va a haber un examen final bueno ¿alguna duda? ¿alguna pregunta? ya sea del examen o yo sé que algunos aquí ya me también aquí ya me reportó que algunos ya hicieron el examen perdón la pregunta el examen ¿cuándo se tiene que hacer solo hoy? no hombre tienen toda la semana está desde el viernes de la semana pasada y está toda esta semana y está hasta el lunes de la otra semana hasta las veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos tienen alrededor de diez doce días para hacer bueno empezando desde el viernes de la semana pasada desde el viernes empezaron a contar esos diez días y tienen toda esta semana tienen el sábado y el domingo y tienen el lunes hasta las veintitrés horas con cincuenta y nueve aquí sí me va a poner poco estricto usted aquí sí sigo el reglamento de la universidad un parcial nada más si usted lo hizo pues que bien si no lo hizo literalmente ya perdió el curso así de sencillo literalmente pues ya lo perdió porque va a ser muy difícil que logre logre llegar a los setenta y uno porque este curso se gana con setenta y uno entonces hagan el parcial mire mire Johaira ingrese en este momento a la plataforma yo creo que ahí también lo pudo haber estado haciendo ingrese en este momento y ahí está el exacto gracias licenciado muy amable gracias alguna otra pregunta la otra semana vamos a ver cómo se hace primero qué es una hipótesis cómo se redacta una hipótesis cómo se operacionaliza una hipótesis eso es lo que vamos a ver la otra semana la diferencia por ejemplo con el EPS es que ustedes aquí hacen una hipótesis de trabajo en el EPS hacen una hipótesis de acción la diferencia del trabajo es que ustedes van a ver cómo van a confrontar o verificar esos resultados y en la hipótesis de acción es que ustedes van a propiamente hacer que esa hipótesis se cumpla esa es la diferencia con un EPS que ustedes van a estar seis tres, seis o diez meses haciendo el EPS pero necesitan cumplir sus actividades ojo en eso aquí ustedes necesitan verificar parcial o totalmente que su propuesta o que su respuesta en base a esa pregunta se comprobó o se rechazó esa es la diferencia que existe bueno no hay ninguna otra duda si no pues damos por terminada la sesión del día de hoy y nos estaríamos viendo dentro de ocho días todo claro gracias vaya Kimberly no hay ningún problema vaya María Azucena no hay ningún problema vaya Miriam entonces doy por finalizada la grabación del día de hoy en este momento detengo la grabación vaya Carlos vaya Titus vaya Astrid